El precio del olvido es la superación, es el tener algo guardado tanto tiempo o es tener a alguien como si siguiera existiendo. En ti existe y es tan real que no percibes que en la realidad no está y no estás entendiendo el mundo en el que habitas, en ese afán de resguardarte a ti mismo para no perder dicho pensamiento que te hace vivir más que en tu propia vida. Y es eso lo que pasa cuando cierras los ojos y empiezas a imaginar algo mejor. Transformas tu mundo, haces que en él se vea todo. Se vea tan sencillo que dejas por completo las ganas de volver a despertar, porque ya estás seguro de que creaste el mundo perfecto para vivir en él. Colocas en él esos lugares para todo aquello que has perdido, porque allí habitarán eternamente y eso te hace feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa afuera? Es impresionante lo que has creado, pero estás allí, sentado en aquella silla cerca de la ventana con la mirada perdida hacia el patio de la casa. Nadie puede adivinar en qué piensas, pues es sencillo. Tu mundo es increíble. Eres feliz en ese lugar donde todo se te da tan fácil y del cual nunca despertaste y crees que sí. Pero, ¿no sabes quién es ese muchacho sentado en esa silla sin ninguna aspiración real? Claro, tú no puedes saber nada, ya que has dejado de luchar por la vida y has elegido vivir para tu mente, sin darte cuenta siquiera que eso te ha acercado y te ha llevado al final, a tu muerte.